¿Para qué vas a mirar Netflix si estoy en directo? Y no sé, alguna peli ahí ¿Qué le recomiendan? El Chompy, para ver Si que estoy en directo Que por real, que por real, que por real, bro A ver A ver Ah, bueno, es que me recomiendan a mí ¿Para, se pusieron? Con todo tema de inglés, ¿o soy yo? No, no estoy entendiendo nada de lo que me están poniendo Hola, hola Adresito, no adresito Bueno, no entendi A ver, que onda Bueno, bludo No me llama la atención Vamos con otro Babaceta vuelve a la fuente A ver esto Babaceta dije Babaceta era Que pelotudo En Casmu Contamos con el CTI más grande del país Con un total de 65 camas El ego espiritual Será la nueva religión Uff Uy, qué bazón Qué bazón Entiende bien lo espiritual de su intención Recuerda que los demonios espirituales también son Mientras pasas etapas Cambiará la versión de tu dimensión con su lección No es lo mismo que observar Existir no es lo mismo que vivir Ni sentir, es fingir, amar, para follar Uh 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 No Oh Amigo Estén demoniados Que loco más bueno Que loco más bueno Hay crianza que si Son culpables de todo amigo Hay crianza que son lo peor No lo digo yo No lo dice solo Uaceta Lo dice La vida misma Sin recibir Sin contar Lo que estás haciendo Para exhibir Estás ayudando Para mentir Y verse pleno Sociedad superficial Quiere agradar Al que está viendo En la foto se ven felices Pero por dentro van pereciendo La soledad es fulminante Si es que iba siempre Hablar contigo Atento amigo Las águilas matan A su hermano Desde el nido Por eso irnos Como no sabía Amigo Estás loco Este tipo Me estás al radio cebando Escuchar ni estar en el mar Saber nadar Yo soy tú mismo Aparentemente el reflejo Queriendo despertar Vuelva a la fuente Donde provienes niño Recuerda que viniste Reencarnar Recuperar Las almas que quieren arrebatar Tú lo pediste Estás acá No sabía que era tal espiritual Amigo Me encanta Me encanta Porque lo siento Muy espiritual este tema Y luego asciende Más allá de comprender Fluye como el agua de vertiente El corazón también razona Así pueden hablar en mismo idioma Porque siempre fue tu voluntad Y no tu Dios el que perdona Luchiente Amigo Qué bueno No sabía que cantabas tan bien Amigo Muy Muy zarpado Muy zarpado Más allá del mensaje Amigo Te canta Te atrapa con tremendos flows Amigo Una lírica brutal Es mejor estar sano Que tener razón Sobre los otros El corazón sana Con el tiempo Aunque esté roto Escucha un poco Mejorando como persona Es que cada frase Es algo Algo muy bueno Boludo Vive libre de lo devoto Tú no estás loco Solo no cajas En esta matriz De control remoto No te alimentes de otros Ni te alimentes de los que vives Si quieres paz y equidad No hagas lo mismo que nos persigues La sangre de nuestros hijos No debes hacer droga de reptiles Ni los hijos de otros organismos del mundo Por eso diles Solo nos hacen lo que les hacemos a otros Caminando ciego Yo me perdí un poco Realmente No le voy a mentir Acabo de perder un poco en el tema O sea Lo que dice La humildad La humildad es un pecado Solo cuando brota del cerebro Ya que del alma se habla sincero Y en el cerebro habita el ego Por eso el sistema nos mueve Como piezas del ego La creatividad Es inteligencia divirtiéndose Pero más que inteligencia Es información de la fuente Recordándose Yo solo soy Pá amigo Tiene el pensamiento Real profundo Que me logra llegar Amigo Es muy bueno Muy bueno Canal al servicio humano Expresándose En el futuro Podrás presentir Antes de tiempo Concentrándose Si la tierra es plano Es redonda No me interesa Lo siento No te distraigas Allá afuera Descubre el universo Que lleva dentro Las habilidades incrementan Y es el temor De aquello diosa Que será Mi especial Que se levante Y los desglose Los sellamos Hacer lo que quiera Hacer lo que quiera Yo pensé Lo maté Hacer lo que quiera Digo que no se envidian Y está presente En cada momento Podrás controlar el tiempo Pero carecen de sentimientos Y ese será Su gran error Subestimándonos Dándonos dolor Forjándonos a ser mejor Superándonos El declive de nuestra especie Será el motor Amándonos El alumno vencerá Al maestro Con paciencia Solo despertándonos No ¿Cómo te tirás Una arma así Boludo Será el motor Amándonos El alumno Vencerá al maestro Con paciencia Solo despertándonos El alumno Superará Al maestro Con paciencia Solo despertándonos Es que amigo No 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 sé qué idioma es, pero la rompió, la rompió bubasita, locurón, 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 locurón. locurón, el otro, qué bueno es, un pilo bubasita, locurón, a ver cómo va el directo, yo gente déjese un like, eso se merece un like, a ver qué ven, se la gente, italiano, ah era italiano,